Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Hoy voy a traer un mazo de forestal agro, mazo basado en crear muchas hadas y por supuesto con el bosque de espinas, ¿vale? Carta increíblemente rota que hace que cualquier arquetipo de forestal sea muchísimo, muchísimo mejor. Aparte de eso, pues llevamos la escabezada de hadas como finisher. Bien, esta lista que me pasaron lleva una Ipiria, ha sido curioso, y dos ariana, como lista un poquito más antigua. Pero bueno, de todas las demás es prácticamente lo mismo, Lene porque tiene una gran fuerza, sobre todo cuando la juega en turno 4 si es el segundo. El rey de los insectos por su capacidad de limpiar mesa, el hombre hoja por proteger nuestra mesa y ya conocéis esta lista, ¿no? De sobra. Vamos a jugar unas partidas con ella y a ver qué tal. Para un dracónico. Contra el dracónico tenemos que jugar muy muy agresivo, pero sin tradear a veces incluso, ¿eh? Quedar todo. Me puedo quedar la bosca de espinas. O me puedo quedar la de fastener. Pero no lo voy a quedar todo. Pero que hasta el baño y uno... Quiero ser lo más agresivo posible. Bosca de espinas en el 2 no es agresivo. Es valor. Pero agresivo no. Esto sí es agresividad. Aunque hay pegue de uno, te da la verra paz que a un bicho que pega debajo de la mano. Eso agresivo. Bueno, pues, como tengo nada más que hacer. Pegar, pegar, pegar. Esa es que tú no más. Son poco putadillas, ¿eh? No puedo jugar esto. O sea, la puedo ignorar realmente. No es que esto empieza a matarme bicho. Puedo jugar esto. Rey de insectos. Le hago 2. Se queda como un 1 o 2. Me puedo matar aquí, pero ya se queda como un 1 o 2. Tengo las hadas. Puedo jugar esto. Puedo devolvérmelo. ¿Cuál es una hadilla? No. El Rey de la Insecta. No hay forma, ¿no? 2, 1, 1. Puedo volver más simple esto. No va a parar. No va a parar, vale. Hace más. Esto es siempre bueno haberlo devuelto porque voy a tener otro alcohol. Como que coge a... Ah, va a romper. Quiere recibir daño. Me parece super curioso. ¿Qué es eso, eh? 2, 1, 1. Y vuelvo, sí, no. Vale, me gusta. Me gusta porque además genero mucha hada. Como ya, bien. Vamos buscando. Para recordar. En turn 8 podría jugar 3 hadas. No sé qué puedo jugar, eh. Bueno, esto que son. Lo voy a buscar al lado. Para el siguiente turno. Desde así. Con esto, tendría que estar contra hadas. 4, 3, 7. 6, 6, 6, 6, más 2, 8. Se tiene que curar o algo así. Si no, está muerto. Lo más complicado que tiene este mazo es eso. Saber graduar bien tu daño para intentar hacer el letal lo más pronto posible, ¿vale? Ganar con este mazo todo el mundo sabe. Pueden empezar a tirar bichos a mesa. Pegas, pegas, pegas. Y al final matan, ¿no? Pero lo interesante es poder hacerlo en el menor número de turnos posible. Tiene que limpiar aquí ese double. Siempre voy a intentar guardar la evolución para el final, que sorprende un poquito más, ¿vale? Pues muy bien, victoria. Vamos al principio de la mazo, ¿vale? Vamos a ir muy poquito a puntito. Vamos a echar otra partida. Vale, un runico. Contraste igual. Seguramente sea el de quimera. Pues muy, muy agresivo. Y tendrá ganarle en turno 6 y 7. Y eso va a ser muy bueno. Ahora esto me lo puedo quedar. Porque genera hadas. Esto también. Y esto también. Si me quedo todo, lo malo de quedarme todo, es que no voy a tener el turno 3. Bueno, realmente esto lo puedo jugar. Vale. Esto lo puedo jugar en el 2. Sí. Soy el primero y él es un runico. Es tontería guardarse, este bicho. Vale. Muchas hadas, muchas hadas. Paramos esto. Tú nos das bosca de espina. Bosca de espina, malapota. Turn 1-4 me lo le da la hada y posiblemente podamos llegar a cerrar las partidas, ¿eh? No es broma. Bueno, si sale bien, podemos llegar a cerrar las partidas. Tiene que salir bien, evidentemente. Ahora pues... Y jugamos esto que es lo más resistente, ¿no? Si tengo un hechizo me puedo matar al goblin. Si no me puedo matar al goblin, pues... Mejor. Esto es mejor. Porque ese goblin va a pegar. Hada. Hada. Melodía. Ya vamos a abusar, ¿vale? Ahora vamos a bosca de espina. Simplemente para proteger a nuestros bichos. Nosotros nos vamos a traer. Y... Hada, si justicia silvana, si hace falta, pues lo utilizaré. Madre mía, no tiene nada. Bueno, voy a jugar la jugada más agresiva. Madre mía, pobrecito, tío. Contra un mazado, pero no juega la gente. ¿Uno fue otro? No hay daño. No hay daño. No dejo no de vida aún así, ¿sabes? Joder, esto. Esto solo gana un punto de ataque. Pero bueno, gana un puntito de ataque también. Toma dos. No, esto es... Lo tiene fastidiado, ¿eh? Y hay que estar limpiando de todo el rato y que no se queden las hadas vivas. Y hay que estar limpiando de todo el rato y que no se queden las hadas vivas. Pero la verdad es que os pase, aprovechadlo. Y sin piedad, ¿eh? Al cuello, al cuello. Esto hacía el cuello. Vale. Clerical. Bueno, pues no están saliendo unos enfrentamientos bastante buenos porque son mazos más lentos. Esto no lo quieres nada. Esto lo va a quedar, pero me lo voy a quitar. Bueno, pues tenemos una mano bastante buena. Somos puñeras. Tenemos el encantador Adán. Tenemos el bosque de espinas. Tenemos la melodía. Uf, esto puede ser. Vais a verlo. Juego esto, que hace lo mismo que esto y además pongo un bicho. Y ahora depende de lo que él me baje, pues bajaré a dar rey insecto. Bueno, depende de lo que robo. Puedo hacerlo, ¿eh? Lo que pasa es que esto es como mejor, ¿no? Voy a notarle uno. Por la sencilla razón de que no espero que me haga un 2x1 en el siguiente turno. Me da un poquito de daño. Pero así su 2x2 solo puede matarme un bicho, ¿verdad? Podría haberlo incluso traeado, pero ya tanto no merece la pena. Para que no haga el traevalúo y me elimine dos bichos con su bancaneda. Solo puede eliminar uno. Pierdo uno de daño, pero él solo puede eliminar un bicho. Ah, espero que elimine solo uno. Bueno, dos con un hechizo, por ejemplo. Pero sigue siendo rentable. Si os dais cuenta que gracias a esta carta, todos mis bichos son 2x1. Todos. Para atacar y para defender. Menos para pegar la cara. Pero contra sus bichos son 2x1. Encima pegan primero. ¿Vale? Otra cosa buena de haberla matado es que esto no evoluciona. Vale, pues simplemente vamos a jugar esto. Esto. Y esta... Como la jugada poderosa, ¿no? La jugada de... Bueno. Ya se acabó la partida. Luego encima tengo una lene para continuar, ¿sabes? Esto es el atraco, ¿vale? Estas son las manos de... Te estoy atracando. Tú estás viendo que te estoy atracando. Va a morirte. Haz lo que quieras. Pero... Lo va a tener complicadillo, ¿no? Mota eso. Eso me mató el propio bichito. Vale. Ahora podemos jugar el lene. Voy a matar aquí un bicho. Voy a matarle a la cortuga. Vamos a limpiar. Vale, pues directamente... Yo creo que lo vamos a hacer así. Y ahorro daño. Pero me quedo con... Buena mesa. Y se queda sin bicho. A defenderse. Yo sigo volviendo. Y mirad cuánto daño tengo ahora mismo en la mesa. Que tenga 4 o 1 de vida me es irrelevante. Es cierto que he perdido 2 de daño. Podría tenerlo a 8, pero... Me cambió un 3-5. Y ahora no lo tiene. He cambiado el punta de daño por un bicho. Está bien. Vale, me limpia... El 4-1. Y un 2. Lo he finito bastante bien, ¿eh? Las cosas como son. Yo necesito un finisher. Solo una de las que... Solo da hadas. Y piria. Cualquiera me sirve. Esto. Pero bueno, más siguiente turno seguramente. Vamos a jugar esto. Simplemente le daño a su bicho. Mejoro mi tralda. ¿Esto cuánto mete? Dos. Así, con el mediva el 2-2, gano. Y vamos a ver si no todos son atracos. Que parece que este mazo es el mazo de atracos y gano siempre, ¿no? Avisar algún emparejamiento que no me salga tan bien. Vale, un dracónico. Uf, una mano más buena. Bueno, pues parece que está el meta para jugar fuera hasta el agro, ¿no? Parece. También hay ganas de estar perdida, pero... Vamos, estoy llevando una rachita. Vale, acá tenemos esto. Luego el halcón. Va a ser doloroso. Es una mano para él. No he perdido el turno por completo. Ahora lo hago una carta. Bueno, ahora jugamos la berrapa. Turno 4 podemos jugar a estas dos. O Arisa. Y le damos la mesa llena. Arisa siempre compensa jugarla cuando tienes... Dos combatientes, ¿vale? Porque ellas incluyen en el juego. Dos combatientes te vale. Eso te vale. Uno es buenísimo. Vale. Evidentemente ese bicho no lo voy a atragalar. No lo voy a atragalar. Smork. Puede matarlo a las bichas. No hay problema. Quizás no le interese. Prefiera... Sí, mataba, ¿no? Ahora no es tan buena. Vale, esto es bueno. Voy a ponerlo. Y voy a matar esto. Pierdo un punto de daño, pero ese bicho... Muere y proteja con esto. Si quiere gastar el hechizo en matarme a un goblin... Que lo gaste. Bienvenido. Bienvenido. Vamos al hombre hoja. Parece que es una gran cosa. Pero le meto 6. Sí, aún así me lo voy a atragalar. Oye, 9. Vamos a ir a buscar a alguien letal. Tiene que limpiar esto. Y ahora cuando limpie esto, pues podemos jugar a la Adan, rey de los insectos... A dar a verra para el rey de los insectos... Cosas así. Oye, que rentable están saliendo las palitas esas, ¿no? Bueno, gasta la evolución, padre. Y ahora estamos aquí en la jugada, papá. A ver, me voy a limpiar, ¿vale? Pero esta jugada, si no me limpia, gano. A partir del siguiente turno con el hombre hoja. Y si me limpia, se me queda el 4-4. Un bichito. Pues lo voy a hacer con esto. A ver si no puede limpiar ahora. Pues sí puede. Vale, hombre hoja, seguro lo jugaremos. O no. Por eso me han intentado. Me han intentado. Oye, tío. O nada. Tenerita yo es. Vamos a esto. Vale, una mesa. Pero no, vamos a ir. A café. Turn 8 no... La ni... Su limpieza es de turn 9. Turn 8 bajará un bicho. Bicho gordo. si me gana esta partida y lo digo ya yo todo va a pasar gracias no sí ¡Volvido! 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 Si hago así no puedo matarle No puedo matarle Voy a superar a tener el dragón, ¿vale? ¡Vamos! ¡No apagues, no apagues, no apagues! ¡Volvido! Me ha quedado uno de daño, tío ¡Volvido! A ver... ¡Madre mía! ¡Volvido! 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 ¡Volvido!